Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal muchísimas gracias por pasar de verdad de todo corazón celebrando todavía los 13 mil suscriptores hoy en este vídeo vamos a estar revisando los últimos lanzamientos de St. Lauder que es una marca súper espectacular muy de lujo pero sobre todo muy provechosa porque vale cada centavo ya que todos sus productos ya sea de fragancias, cosméticos o de cuidado de la piel son súper efectivos y creo que es de las pocas marcas que realmente trabaja además es una multinacional, multibillonaria y no sólo la marca hoy en día es dueña de ella misma sino que ella se llama St. Lauder Companies y son dueños de las más disímiles marcas súper conocidas, muchas de ustedes de hecho no tienen ni idea de que pertenecen a St. Lauder como por ejemplo Clinique, MAC, Smashbox también, Tom Ford y una lista súper interminable lo pueden googlear y van a ver es súper increíble de verdad que jamás se habrán imaginado de que ellos pues tenían tantas marcas debajo de sus alas y bueno, hoy vamos a estar revisando algunos de sus últimos lanzamientos los vamos a probar, yo les compartiré mi conocimiento sobre ellos y entonces pues vamos con la presentación y regresamos no sin antes recordarles que por favor se suscriban al canal si aún no lo han hecho activen la campana de notificaciones también comenten, siempre les contesto regálame un like si les gustó el contenido si no, igual pues una mano para abajo también ayuda y sígueme en todas mis redes sociales me puedes encontrar como Anika Leclerc entonces vamos a comenzar con el video de hoy primero vamos a comenzar con un lanzamiento diurno para el día aquí lo pueden ver esta es la colección de Bronze Goddess que cuenta con un gel un scrub también tiene fragancias en terminaciones de perfume y de agua de baño también tiene bronceador iluminador paleta para ojos en fin, es una colección muy grande la colección de Bronze Goddess que tiene Steel Order ellos lo lanzaron como una edición limitada cuando salió por primera vez pero debido al éxito que tuvo pues ya se ha quedado como parte permanente de la marca es también muy importante destacar de que esto ha sido un relanzamiento ya que se ha actualizado todo se ha actualizado los componentes la forma en que lucen se ha actualizado también el producto para mejorar la fórmula se han hecho algunas agregaciones que estas iban a ser limitadas al menos por ahora a la marca de esta colección de Bronze Goddess sobre todo con lo que es los bronceadores en tonalidad en finalidad mate en acabado mate que no existían en los productos originales ya que el bronceador era con un poco de brillo añadido a la fórmula pues ahora es una colección nueva de cuatro tonos que si son en acabado mate y bueno pues entonces este lanzamiento ha salido con un paquete diurno y cuando lo abrimos miren que cosa tan preciosa pues entonces yo recibí lo que es el highlighter el iluminador que me encanta lo amo siento de que el highlighter de Stiloder es de los mejores que he probado en mi vida está a la altura de un iluminador de Chanel de un iluminador de Tone 4 y no es excesivamente caro el se vende creo que por un total de unos 47 dólares que bueno con esto te puedes comprar dos con el precio de lo que cuesta uno de Tone 4 y también me enviaron la esencia para piel el spray el off brush de la colección y pues bueno los vamos a estar mostrando yo recibí el tono número uno que es el que siempre he utilizado la colección de los iluminadores creo que en estos momentos tiene que creo que son tres o cuatro tonos y bueno este es Heat Wave Heat Wave que es el original fue el primero que salió cuando la colección de Bronze Goddess salió al mercado solo tenía un iluminador y bueno en la reactualización ha salido ya más tonos para más pieles para pieles un poco más término medio para pieles ya oscuras también y bueno pues yo este lo he estado utilizando ya como por un año pero miren el producto como pueden ver se ha reactualizado les voy a mostrar el original ok aquí está así es como lucía el original el primero que salió y este es ahora la versión reactualizada como pueden ver el componente es más fino más de lujo cuando lo abrimos pues el iluminador miren en qué forma tan bella se presenta hace como una especie de flor me encanta porque huele a la misma esencia del perfume eso cuando te lo pones también vas a estar oliendo a verano a gloria a playa a coco a palmera es lo que más me gusta de la colección de que toda la colección tiene la misma esencia y es como que grita verano eso es algo que siempre me ha encantado de la colección de bronze goddess pues este iluminador yo lo súper conozco porque lo he estado utilizando por mucho tiempo es genial lo amo hoy obviamente no estaré haciéndome maquillaje por eso no me lo voy a poner pero si les digo que lo conozco y puedo dar fe de que es de lo mejor que he probado en mi vida por otra parte pues también recibí como les estaba comentando el agua de colonia también totalmente reempaquetada la caja es totalmente nueva antes no era así y también todo lo que es el envase cambió el envase ahora también vuelvo y repito es como que más fino luce más caro más expensive antes la botella era más alta y más estrecha ahora es más chiquita pero ancha la tapa cambió totalmente también la presentación del producto y que les puedo decir esto vuelvo y repito si ustedes pasan por algún counter de steel order tienen que probar porque se los juro que se van a quedar enamorados y enamoradas de la esencia del olor es tan rico también se me olvidó tienen un shimmery oil tienen un aceite de brillo que eso te lo pones para ir a la playa mi amor y es un escándalo esto huele tan delicioso y yo casi que me atrevería a decir que porque no es una esencia unisexo creo que también un hombre la pudiera utilizar aunque la marca pues bueno obviamente es para mujeres pero bueno esta es la nueva modelo antes era otra chica y de verdad que wow super super feliz con toda la colección todo se reactualizó todo es nuevo esto fue lo que recibí pero la colección es inmensamente grande y fue reactualizada por completo y ahora luego de haber presentado pues como tal lo que es la colección diurna vamos entonces a pasar a la de noche como cada año Steelorer hace muchos lanzamientos reactualiza productos crea otros nuevos otros lamentablemente se descontinúan y bueno pues ahora para lo que es la temporada de fall ha salido un harto número de productos nuevos tenemos un Reset Concentrate nuevo para utilizar después del suero de la Vance Night Repair tenemos también la famosísima Revitalizing Supreme Plus ahora exclusivamente para noche también tenemos una versión limitada del Beautiful Bell pero ahora se llama Love que también acaba de salir súper espectacular con notas de las cuatro esquinas de alrededor del mundo tiene vainilla tiene o sea una fragancia de verdad súper deliciosa también salió una colección totalmente nueva de Lip Glosses también algunos tonos nuevos de labiales también salió una máscara nueva también se aumentó el rango de colores para la base de Double Wear como ustedes saben la Double Wear y si no lo saben pues se los estoy comentando la base de Steve Loader por acá la tengo la Double Wear que es la mejor base que hay en el mundo es la base número uno no solo de la compañía sino también es la base número uno en Estados Unidos de América es un best seller y de verdad que como esta base no hay dos esto es mi Holy Grill sin esto yo no puedo vivir es muy difícil que yo encuentre una base que se asemeje se compare o supere a Double Wear esta es una base que todo el mundo en este mundo en este planeta en esta existencia debiera tener pues bueno se aumentó el rango de colores ahora son 56 colores donde todos están incluidos desde la piel más blanca hasta la más oscura también para todos los subtonos ya sean neutrales amarillos rosas y también se ha lanzado un concealer totalmente nuevo que es el Radiant Concealer que es de verdad espectacular en fin ha habido muchos lanzamientos pero bueno en la colección de Skincare para la noche este ha sido básicamente pues el lanzamiento miren que cosa tan hermosa yo les digo que de verdad Stilorer no juega mi amor ellos cuando dan dan con todo miren que cosa tan hermosa y este paquete pues incluye el suero el Advanced Night Repair que como ustedes quizás conozcan y si no vuelvo y repito se los informo este suero no es solamente el suero número uno de Stilorer sino también es el suero número uno en Estados Unidos de América o sea que nuestra marca tiene el número uno en la base de maquillaje y el número uno en suero para cuidado de la piel pues entonces en esta caja viene incluido el suero porque eso es indispensable y bueno pues entonces acá tiene el Reset Concentrate que es el producto nuevo que acaba de salir y también trae la Revitalizing Supreme Plus Night que es la nueva cremita la nueva crema que lanza la compañía entonces bueno yo me lo voy a poner voy a probar todo para que ustedes pues tengan una idea del producto el suero que les puedo decir del suero el suero es un suero que es para todas las edades para todas las pieles para todos los sexos es una para todos los tipos de piel también el suero es de verdad pues bueno muy rico en ácido y alurónico y de verdad que tiene todo un poder en la fórmula que es capaz de detener el proceso de envejecimiento todos los signos vitales que envejecen la piel como el daño del medio ambiente la falta de sueño también el estrés de la piel también es un producto que va a ayudar en manchas arrugas líneas de expresión piel caída o flácida o sea el de verdad que se encarga de poder enderezar digamos pues todos los problemas que tengamos es un suero que ya no es solamente para la noche es también ya pues válido si se utiliza durante el día de hecho yo les recomiendo para un acabado mejor de la base si pueden poner dos goticas del suero mezclado con la base y se lo aplican y créanme que el resultado va a ser espectacular el suero pues ya les digo funciona para todo también tiene la tecnología del synchronized recovery complex 2 y ya les digo esto es un must have pueden buscar todas las revisiones por donde quiera la gente ama el advanced night repair aquí mientras hablo pues bueno estoy intentando sacar la crema de acá del envase porque la pusieron también que no hay forma que la pueda sacar o que ya la pude sacar pues bueno vamos a poner esta hermosa caja por acá y entonces les voy a hacer la muestra vamos a comenzar entonces con como pueden ver el suero trae un gotero la cantidad que se necesita son solo cinco goticas tomamos cinco gotas y entonces lo que vamos a hacer es que vamos como que a calentar un poco el suero con nuestros dedos lo vamos a warm it up y entonces después lo vamos a poner presionado contra la piel no se hace en forma de masaje es presionando contra la piel y es increíble como inmediatamente ya se siente un alivio y la piel absorbe el producto tan rápido que es de verdad increíble sobre todo para pieles bien deshidratadas esto es un producto espectacular y bueno pues entonces ahora vamos a conocer al nuevo bebé acá lo tenemos es un producto acabado de salir es el Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate esto literalmente es cuando ya tu piel como que se agota como que se cansa como que no da más sobre todo cuando la piel está sufriendo muchísimo estrés porque aunque no lo crean la piel también se estresa puede ser por un evento importante puede ser por demasiados viajes puede ser por no dormir lo suficiente hay demasiados factores que influyen y afectan la salud de la piel y también la ponen en riesgo de estrés entonces este producto literalmente ha sido lanzado para resetear para recomenzar de cero todo lo que es la regeneración celular sobre todo en las horas pico que sucede entre las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada y entonces esto es un producto que se va a utilizar exclusivamente en la noche siempre después del suero todo lo que necesitas son dos pumps o sea presionar dos veces el envase y entonces el producto lo vas a aplicar en el rostro como siempre evitando la zona de los ojos y este producto pues de verdad va a ayudar muchísimo sobre todo a las pieles que se irritan con facilidad de hecho en solo una hora cosa que ningún otro producto puede hacer este producto desaparece la irritación total en un 100% en una hora adiós a la irritación hidrata muchísimo renueva regenera la piel y al otro día te vas a levantar con una piel totalmente nueva este producto tiene 15 veces concentrado el ácido hialurónico y además es de verdad un producto que siento ha sido de las mejores adiciones que ha tenido Stylorer a su gama amplísima de lo que es cuidado de la piel el Reset Concentrate también pues la fórmula es bien cushy es como que bien rica es bien espesa y la verdad que la piel inmediatamente lo agradece yo voy a tomar dos pump dos aquí ya tengo dos como pueden ver y entonces pues lo voy a tomar y me lo voy a poner pues en todas las zonas del rostro pero enfocando un poco más donde normalmente yo pues me salen granos espinillas donde la piel se me rompe huele a gloria esto huele tan rico en el cuello a mi si me gusta pues como que tratar de masajearlo un poquito y nuevamente vuelvo y repito enseguida el producto la piel lo absorbe y de verdad que está increíble huele a pura gloria y estoy super feliz con que hayan hecho este lanzamiento estoy seguro que los amantes del cuidado de la piel van a agradecer muchísimo este nuevo producto y ya por último pues entonces vamos a estar revisando la Revitalizing Supreme Plus 9 esta crema pues es de las más vendidas de la marca aunque todas son espectacularmente buenas la diferencia es que no todas pues se encargan de lo mismo cada crema ataca problemas específicos en el caso de Revitalizing Supreme Plus es una crema que se utiliza normalmente para encargarse de manchas de deshidratación y también de líneas de expresión es muy hidratante está en fórmula para todos los tipos de piel originalmente el empaque es un frasco dorado y es para día y noche pero hace un tiempo atrás salió el producto también exclusivamente para el día ya que le añadieron protector solar a la fórmula y esta acaba de salir que es exclusivamente para la noche o sea que en estos momentos hay tres de día y noche que es la original una para día que salió hace un tiempo atrás y esta que acaba de salir que es exclusivamente para la noche es también una fórmula muy rica muy densa bien cremosa es súper hidratante literalmente esto te lo pones cada noche y al otro día tu piel va a ser una piel nueva fresca hidratada tiene dos veces más concentrado el extracto de la moringa que es la planta que desde el día cero estuvo en la fórmula original pero ahora se ha añadido más cantidad como ustedes saben la moringa es esta planta milagrosa que hasta se come de todas las propiedades tan buenas que tiene pues es de hecho Stilore la única marca que hasta el momento está utilizando el extracto de la moringa en sus productos esta crema va a ayudar muchísimo para hidratar va a ayudar muchísimo con las arrugas con las líneas de expresión y por supuesto es el acabado perfecto para lo que sería el cuidado de la piel luego de haberse uno ya aplicado la Pants Night Repair y el Reset Concentrate y entonces pues la crema de verdad que está espectacular así es como luce el frasco como pueden ver lleno hasta arriba y creo que está bastante libre de olor es una esencia tan suave que casi que no huele a nada como pueden ver como les comentaba la fórmula es bien densa bien espesa y bueno pues ya les digo esto de verdad sobre todo para las personas que tienen serios problemas de deshidratación en la piel o que son de piel muy seca ok ahora si me dio un olor o quizás sea por la mezcla ya de del moisturizer con el producto que tenía aplicado anteriormente pero bueno corre muchísimo necesitan ay si si huele si huele ya me está dando el olor que rico es como un olor a frescura a limpio a nuevo no sé pero de verdad que me encanta y bueno como ustedes pueden ver yo solo tomé una pequeña cantidad y fue más que suficiente para cubrir todo el rostro incluyendo el cuello y oh dios mío que rico huele ahora si me está dando el olor y bueno esta línea también por supuesto tiene la crema de ojos que no me la estoy utilizando porque es que realmente o sea no viene tampoco como calcazo porque más que nada es la idea de conocer los productos nuevos pero bueno también tiene la fórmula del bálsamo para ojos que también es muy bueno lo tengo por ahí en algún lugar no vino con la colección porque ya existe desde que se lanzó el revitalizing pero de verdad que bueno ya eso sería pues como que más que nada el complemento ponerse el producto de los ojos y bien chicos pues así ha terminado todo lo que es esta explicación y esta demostración así como revisión de estos nuevos productos siento que es una colección que va a tener muchísimo éxito les puedo decir de todo corazón que la fórmula se siente genial huele espectacular sé que funciona 100% porque hello trabajo con ella día a día y veo los resultados cada día y las historias que le pudiera contar son increíbles de tanta gente satisfecha con los productos aquí estoy de verdad adormecida con solamente lo que es el olor de verdad que me está hasta induciendo al sueño muy delicioso la combinación perfecta para la noche así que si tú estás ya llegando casi a los 30 años o aunque tengas la edad que tengas pero te gusta cuidarte tu piel yo te recomendaría que te hagas el favor y entonces trates de utilizar tu colección de cuidado de la piel con los productos de Stilore porque sin de verdad que se me quede así nada por dentro les puedo asegurar es la mejor línea de cuidado de la piel que he conocido en toda mi vida estoy muy feliz por estos nuevos productos y por supuesto ellos son los que logran que uno luzca espectacularmente bien radiante hidratada bella perfecta rejuvenecida a mi mucha gente me ve y me dicen yo no puedo creer que tú tengas la edad que tienes porque es verdad que de hecho muchas de mis amistades Fran te estoy hablando a ti o sea Fran por ejemplo me importa si se molesta ya él tiene mi edad y está harto de arrugas harto de esa piel avejentada que tiene 32 años y parece que tiene 40 la pájara pues bueno si yo me comparo con la enana mi amor yo estoy de 20 y de verdad que bueno si mucha gente me lo dice ay no parece que tienes 32 años pareces más joven sobre todo acá como la gente joven también desde los 14 15 ya parece que tienen 30 porque acá la gente es gorda es grande es como que bien maltratada el americano es muy maltratado entonces quizás por eso también la gente me dice la piel la piel que espectacular te ves pero bueno lo cierto es que mi amor si funciona es increíble y yo no pudiera vivir sin mis productos de mi querida marca espero que les haya gustado esta introducción que les he hecho con estas nuevas colecciones si se interesan conocer saber más pues me pueden preguntar por privado yo con gusto les pudiera presentar pues mis productos en un futuro video vamos a estar haciéndole un video exclusivo dedicado en su total duración a todo lo que es la base la double wear que es lo que ustedes me han estado viendo usar de por vida y sin embargo nunca pues le he dedicado tiempo y siento de que mi base merece un video exclusivo para ella porque de verdad es la mejor base del mundo y si pude hacer un video revisando esta porquería que es la mierda más grande que he probado en mi vida pues como no voy a hacer entonces un video completo dedicado a la salvadora de mi existencia que sin esto yo no fuera nada no pudiera vivir gracias por mirar espero que les haya gustado este video que les haya resultado informativo déjenme saber en los comentarios comenten mucho les voy a contestar a todos regalame un like o un dislike igual ayuda suscríbete y sígueme en todas mis redes sociales muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo video chao chau 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 chau